La Argentina, nombre femenino, de hecho, tiene forma de mujer. Sus límites dan la forma de una mujer embarazada, cuya panza sería Buenos Aires, y sus dos hijos serían las Islas Malvinas. Argentina, si la leemos de atrás para adelante, significa anti-negra, anti-oscuridad. La luz, el faro, la Argentina, ¿cómo va a ser un país donde acoja la ley del aborto? Nunca, pues Argentina, con sus hijos, sus dos hijos, está a favor de las dos vidas. Hola, ¿cómo andan? Soy Rubén de Berigian, y vamos a ver hoy el tema que nos propone Benjamín Solari Parravicini, la llegada de la Virgen María a la Argentina. Pero no nos quedamos ahí, porque si Argentina va a ser con la cruz orlada, guía para el mundo, si Argentina, faro del mundo, si Argentina tendrá el hombre gris, si Argentina renacerá, ¿por qué no pensar un poco más? Y decir que si llega la Virgen María a la Argentina, y si esperamos la segunda venida de Jesús, veamos qué puede pasar sobre Jesús y Tucumán. Argentina recibirá a la Virgen María, dice Benjamín Solari Parravicini. Y si vemos el mapa de Argentina, en la provincia de Tucumán, vemos que como Argentina es una mujer embarazada que podría ser la Virgen, Tucumán es el Cristo crucificado. Vamos a verlo. El mapa metafórico que muestra a la Argentina como una maravilla, mujer embarazada, la panza de Buenos Aires, se presta bien para tal juego de sentido, que tiene como peculiaridad que sus crías gemelas, envueltas en sus respectivos sacos y atadas a la madre argentina por el cordón umbilical, se encuentran fuera del vientre, más precisamente, flotando sobre el océano Atlántico. Se trata, claro, de las Islas Malvinas. Nuestra Argentina aparece feliz acariciando su vientre, en el que crecen al abrigo de la calidez uterina y del amor maternal las hermanas Malvinas. Argentina parece una señora embarazada de varios meses en la figura que forma a Buenos Aires con el mar. Y acá viene Tucumán. Decíamos que en la figura que forma a Buenos Aires con el mar. Y que Tucumán está a la altura de su corazón. Ojo con esto. O sea, es una manera de decir que quizás Tucumán sea el corazón de aquella que parirá una nueva nación. Santa. Argentina y su segunda independencia. Cristo y su segunda venida. El hombre del Evangelio dirá no habrá amor sin fe. Y será la fe. Argentina, con una independencia que no la acompaña en las fechas astrológicas, necesitará una segunda. Y será en fe. Fe en la fe. Será en el 2002, 2020 en adelante. La voz de Cristo se llega ya. Además, la forma de la provincia de Tucumán tiene forma de cruz. Nótese que los caminos están pintados de rojo como si tuvieran sangre y los ríos vienen a representar el agua que salió del costado de Jesús. Lo asombroso es que los caminos principales de Tucumán tienen forma del cuerpo de Cristo crucificado. Siendo el cuerpo entero el camino que va de Salta hacia Santiago. Y el brazo derecho el camino que va a Tafí del Valle. Y el brazo izquierdo el camino que va a Urúyacu. Y las dos piernas serían los dos caminos que van a terminar en el sur de Tucumán. La mujer del desierto parirá y será después del caos. La mujer forma el territorio argentino. Y el desierto, fíjense en Argentina, por su extensión y su poca población, es un desierto. Y forma de mujer malasada parirá en el desierto argentino. Ahora la mujer de la Virgen. La mujer del desierto parirá y será después del caos. Seguimos con la Virgen argentina y el caos. Llega la Virgen argentina, llega en el caos. Como se potencian al haber psicografías similares hablando de Virgen y del caos y de la Argentina. De la llegada a la Argentina en caos. Varias psicografías dicen lo mismo. Tomando a la Virgen, al caos y a la llegada. A pesar de los corruptos políticos y sus leyes, la Argentina es prohibida, es vida. Así como no renuncia a sus dos hijitas gemelas, las Malvinas, no renunciará al legado mariano. Habíamos dicho que Argentina estaba sumergida en un caos. Y ahí vendría la Virgen, en el caos. ¿Y cómo empieza el caos? El caos empieza con todas las desviaciones políticas y la corrupción de las mismas, haciendo a una sociedad sumisa. Pero el caos llega en el Lido de la Plata y la Argentina lucha a la libertad de las libertades, la libertad de Dios. Y esto se refiere a la ley del aborto, que la Argentina la luchará. A pesar de los corruptos políticos y sus leyes, la Argentina es prohibida, es vida. Así como no renuncia a sus dos hijitas gemelas, las Malvinas, no renunciará al legado mariano. Argentina supo de la tiempo, Argentina en amor, Argentina abrazará al caído, Argentina samaritana. Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo y el nuevo hombre enseñará. Argentina llega a la gran prueba, Argentina verá lo que no Dios será. El mundo se hunde y la mano en amor se alza. Llega la cruz orlada. Llega ya el día y la hora en que el monstruo batería estallará con sus armas y se derrumbará ante la exacta verdad, Cristo, ante su santa cruz orlada y hasta el bendecido amor. El mundo se hunde y la mano en amor se alza. Llega la cruz orlada.